Muy bien Susetti, vamos a correr, no te sientes Manos arriba todo el tiempo, no te sientes, corre nomás Vamos Susetti, corre Vamos, vamos Susetti Corre, 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 corre No te sientes, no te sientes Muy bien Susetti Excelente Muy bien Susetti Corre, ah, que fuerza la chica ¿Cuánto pesa? Los manitos hacia afuera que están en tus cabellos ¿Cuánto pesa? Muy bien Susetti Tu amigo está llorando de alegría Desde el aire volante Hay una más ligera Acá la niña pues, ¿qué pasó? No, 67 en la negra La verde ¿Está bien? ¿Cuánto pesa? 67 Muy bien Susetti, acuérdate Cuando te cerca el piso frenadito hasta los hombros Y lo mantienes frenadito hasta los hombros Y luego va bajando poco a poco las manos Y corre A correr, a correr Excelente Susetti Excelente Susetti